Los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali se encuentran, en sus palabras, indignados ante la situación que se viene presentando desde el día miércoles con el director de este Centro de Educación Superior, pues consideran que ha hecho una excelente gestión durante su periodo educativo. No, pues a mí me parece un atrevimiento total anticonstitucional porque aquí nadie le ha dicho a él de que, o sea, no hay ningún consejo superior de que lo haya echado, simplemente un señor vino, firmó una carta y a decir que en una hora tenía que irse y eso me parece pues muy mal hecho porque aparte de todo nosotros como estudiantes tenemos que elegir a quien nos quiera representar aquí en la universidad, no que lo impongan sin saber quién es, ni siquiera el nombre y aparte que dejen a toda la gente aquí sin trabajo, con las puertas cerradas, que no nos dejen entrar por la mañana. Esto es un atropello muy grande que se está haciendo hacia la comunidad en general porque aquí no solamente están destituyendo y pasando por encima de Don Diego, sino por encima de todos, porque nosotros actuamos como tal, es como una comunidad y estamos apoyando a Don Diego porque no vamos a permitir que vengan personas ajenas a apropiarse de lo nuestro. Algunos estudiantes se vieron perjudicados con el cierre temporal de la universidad, pues tenía que presentar habilitaciones y se retrasaron en el proceso. A mí me parece que aunque yo llevo en primer semestre, a mí me parece que es excelente, porque mis compañeros y aparte mi hermana también estudia aquí y ya lleva ya muchos años, de que ese señor ha sido intachable, ese señor ha hecho lo que nadie ha hecho, con sus cuentas claras y todo, para que vengan a decirle de buenas a primeras que se tiene que ir, entonces no me parece. Él ha sido un excelente rector, el director de la seccional Don Diego, claro, él ha sido excelente, él siempre ha tenido sus puertas abiertas, siempre ha estado ahí para darnos la mano, para brindarnos su apoyo cuando lo necesitamos y nosotros no tenemos quejas de él, o sea, nosotros nos sentimos muy a gusto con él y con toda la planta administrativa y con todo el personal de aquí de la universidad, nosotros somos una familia, aquí todos nos conocemos con todo y no vamos a permitir que lleguen personas ajenas a adueñarse de nuestra casa y a causarnos daño. En los pasillos cercanos a la oficina sellada de la dirección se encontraron varios estudiantes apoyando al director Diego García.